Querida, quienes conocen de la historia política contemporánea de República Dominicana, saben que Joaquín Balaguer se formó en la era política de más impacto en la historia política dominicana, la era de Trujillo, y llegó a ser presidente, aunque naturalmente con un denominativo que fue común para todos los que ocuparon la presidencia en la era de Trujillo, fuera de Trujillo, llegó a ser presidente gomígrafo de esa era. Y Joaquín Balaguer se hizo famoso en un estilo de manejo de las crisis que se le presentaban durante su gobierno. Bueno, ¿cuál fue el estilo que lo hizo famoso a Balaguer? Cada vez que había una situación que crispaba a la gente, que le generaba atención o ansiedad a la gente, Balaguer nombraba una comisión, nombraba una comisión para abordar el problema y como él tenía el criterio de que los acontecimientos importantes que se convertían en noticias importantes eran sustituidos por otras noticias importantes que surgían a partir de otros acontecimientos importantes. Y cuentan que él le preguntaba a alguien que le venía con un problema que supuestamente mortificaba a la sociedad, ¿tú te acuerdas cuáles fueron las principales informaciones que publicaron los periódicos hace tres días? Y la persona que él interpelaba se quedaba pensando y no lograba darle una respuesta concreta. Balaguer hizo del estilo del nombramiento de comisiones la forma más fácil de deshacerse de las presiones que le generaban los problemas que se daban en la sociedad. Esto viene a cuenta por el impacto que ha tenido el nombramiento de la comisión para el abordaje de la necesaria reforma de la policía hecha por el presidente Luis Abinader. ¿Por qué ocurre que me dediqué a analizar el impacto de la comisión? ¿Y ustedes saben cuál es la sensación que tiene la gente de que la comisión es la responsable de reformar la Policía Nacional? Pregúntenselo todos los que me escuchan a ver si no fue esa la impresión la impresión que tiene la población es que esa comisión va a reformar la Policía Nacional y eso es totalmente falso. Esa comisión ha sido designada para que presente su visión sobre la reforma que entiende que es necesario para reformar la policía esa comisión el decreto no le asigna ninguna capacidad para decidir nada sobre la policía por tanto no es responsable de reformar la policía claro para lograr ese impacto tuvieron que designar en esa comisión agente de la valía del prestigio y de la credibilidad de Ricardo Nieves Héctor Guerrero Heredia y otros dominicanos y dominicanas con prestigio de valía con reputación y credibilidad ahorita mencionaba a Carlos Manuel Estrella y puedo mencionar y que me perdonen los que no mencione Cándido Simón que lo entrevistamos ayer aquí y que ha abordado ese problema en otras oportunidades pero esa gente lo que pueden hacer es recomendaciones ahora en la reflexión también descubro una contradicción tremenda el gobierno acaba de anunciar un plan de seguridad con un lunar negro que le retó credibilidad el de las compras de armas el intercambio de armas por cupones de comida que es un que 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 provocó que se enseñara el oficio se enseñara que tenía un contenido muy alto de marketing igual que esta comisión porque usted no puede plantear un plan de seguridad teniendo un órgano tan importante como la policía nacional para ese plan de seguridad que precise de una transformación y una reforma profunda que plan de seguridad entonces que usted está aplicando si el órgano fundamental de ejecución del plan de seguridad está tan podrido y dañado que precisa de una reforma profunda que no la pueden llevar a cabo ni siquiera desde el gobierno que hay que llamar exponentes de la sociedad formado en distintas disciplinas para que haga un planteamiento sobre reforma entonces en términos de seguridad el gobierno está dando tumbos porque apenas anuncia el plan de seguridad y ya anuncia que el principal ejecutor del plan de seguridad hay que someterlo a una reforma señores que la primera el diagnóstico y el informe sobre lo que hay que hacer tiene que esperar un año oh Dios que alguien me ayude a entender esta dicotomía pero señores los precedentes que nosotros tenemos aquí el más cercano está vinculado a el cuatrenio comprendido entre el 2006 y el 2010 específicamente el 2008 un intento de reforma oigan esto que dirigió un jefe de policía llamado Guzmán Fermín con el apoyo político con el respaldo político de Leónel Fernández ese intento de reforma que yo en su oportunidad tuve que irme a los medios de comunicación a describirlo como un pintalabio en la boca de un anciano fue una ridiculez ustedes saben quien está saliendo ahora como exponente de las necesidades de reforma ese mismo general pero ese general que el propio Leónel Fernández tuvo que decirle usted es responsable de la vida de mi amigo el director de acento Fausto Rosario usted es responsable de la vida de Fausto Rosario cuando una comisión encabezada por André L. Mateo y Juan Bolívar Díaz fue a visitar a Leónel Fernández luego de la muerte de un médico que se parecía a Fausto Rosario Adames en el momento en que Fausto Rosario Adame tenía una contradicción dura con Guzmán Fermín siendo el jefe de policía pero a Guzmán Fermín le pusieron el mote de cirujano por la forma atroz con que pretendía imponer el orden público en San Francisco de Macorís esas son la gente que están pontificando sobre la reforma policial en estos momentos ahora esta forma de abordar el problema de seguridad tiene una consecuencia pero no puede ser abordado con el marketing como objetivo fundamental porque entonces se torna en un engaño en un engaño para ganar tiempo y hay gente como yo que entiende que el accionar público la definición y aplicación de política pública no puede ser un resultado de un deseo de garantizarse imagen pública tiene que ser consecuencia de un deseo de propiciar transformaciones en la sociedad que garanticen la construcción de espacios de bienestar para el individuo este gobierno dijo que tenía la respuesta al problema de seguridad en campaña electoral este gobierno dijo que tenía la respuesta al problema de la policía nacional en campaña electoral se dijo que se traería a Rudolf Giuliani o Giuliani o Giuliani para implementar un plan de seguridad en campaña electoral no se le dijo a la gente que la policía estaba dañada que estaba podrida y que precisaba de una intervención de lo que estamos hablando señores es de puro marketing para ganar tiempo mientras se nos degrana la sociedad en los ojos se le dijo se le dijo que son